Música Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, aquí estamos con el nuevo minijuego de Hacheo Ustedes van a tener la posibilidad de que, por ejemplo, apretan aquí por el precio de 5M Bueno, acá está Mundial Center, ¿no? Van a poder hacer este minijuego en el cual les va a empezar a subir una especie de ahí de, no sé, de hilerita Y vos tenés que detenerlo justo cuando se ilumina Cuando se ilumina, eso va a... Como que es así, vos tenés que detenerlo justo cuando se ilumina Tener que tener un poquito de presión no es difícil, obviamente, este juego ha hecho para chicos Y lo que vas a poder conseguir son 4% de porcentaje de posibilidades de que suba en tu próximo... En tu próximo Hacheo 7 veces, cuando lo logras 7 veces, o sea, no es tan complicado Entonces Shimon te salís y acá te sale el porcentaje de 7 veces No puedes volver a hacerlo, pero puedes mandarlo Y tiene una especie de porcentaje mejorado de 4%, 4% no es chiste esto 4% de tener posibilidades de subir, no sé No sé si es tan importante en parte baja, pero por ejemplo, no sé, ponerle estas en... 3 de 5 para 4 de 5 Quizás querés tener un poquito más de oportunidades Es bueno, quizás estaría un poco mejor Lo de 4 de 5 para 5 de 5, quizás un poquito más Se lo vería que es más suerte que nada Así que... No le noto mucha la diferencia Pero igualmente, está bueno Si es lo que vos querés, o sea, si vos estás queriendo jugar un poquito más Queriendo ver un poquito más esto Está bueno, por el precio de solo 5M Tener la oportunidad de intentarlo No es difícil, es un juego bastante sencillo Solamente te tenés que detener justamente cuando llega a la letra No es complicado Si te pasas como que listo, no te podés conseguir el porcentaje Pero bueno, eso te fijarás vos Creo que también si fallas más de 4 letras Quedás con menos porcentaje Menos 1% de probabilidades Sí, te trollea Pero sí Eso, no sé, nunca lo he logrado Pero como siempre empieza ahí, dice menos 3% habría que verlo Así que habría que verlo Habría que checarlo más o menos ¡Ay, para! ¡Vamos! ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a checarlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Yeah Vamos a equivocar, no en todo 2-1 Te voy a dar como una Ahí Acá Acá Ahí no era No era ahí No Menos 4% Vamos a ver si sube Esto es una mentira Esto es una mentira Esto es una mentira Vamos a explotar Lo que explote Joder No tengo más Gracias Y más o menos es esto chicos La verdad que es un poco una mentira No tienen casi nada de especial Simplemente es un minijuego en el cual puede subir entre 4% O reducirle 4% de probabilidades No es difícil el juego Es difícil Pero bueno, si está bueno para 4 de 5 a 5 de 5 Para tener un porcentaje ínfimo mayor Estaría un poquito mejor Mejor pensado Porque dicen que la probabilidad es de un 10% Un 5% de que suba Un 14% Un poco mejor que 10 Así que Estaría bueno para probarlo en eso Antes No No lo veo como algo de utilidad Vas a gastar tu sema al pedo Así que sí chicos Espero que les haya sido de utilidad Si el video les ha gustado Denle me gusta Compartan y suscríbanse Nos estamos viendo en el próximo video chicos Hasta luego Si el video te gustó Por favor suscríbete Y dale me gusta Si tienes alguna duda Por favor déjala en la caja de comentarios También si quieres Puedes seguirme en Facebook Y aquí tienes otros videos Para que sigas divirtiéndote Viéndome jugar Yo soy Gilganoitra Y muchas gracias por ver Hasta luego